Gracias. Y es así como Ciudad de los Niños a través del tiempo ha generado una misión de servicio, una misión que ha trascendido a través del tiempo y es por lo cual la alegría de nosotros y habíamos muchos acá que vamos a compartir el día de hoy con ustedes de cómo ha sido el paso a paso, la historia, el vivir actual y cómo la Ciudad de los Niños sigue pues dando esos pasos grandes y con San Agustín con un corazón inquieto pues buscando juntos siempre la verdad. Para empezar queremos transmitir un videíto que refleja la historia de Ciudad pero de una perspectiva un poco diferente de la perspectiva del padre Madrina Michelena que en este caso nos va a contar un poco la historia de dónde viene Ciudad de los Niños, cómo fue que surgió Ciudad de los Niños y un poco la actualidad. Así que espero que lo disfruten. Gracias. 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 Se inició con la construcción de la segunda etapa con el lema Ayúdenos a Ayudar que buscaba consolidar la planta física como los caminos, el gimnasio, la piscina y talleres profesionales. Hubo un momento en la historia de Ciudad de los Niños que en la mayoría de los profesores eran exalumnos lo que llenaba de orgullo a todos los involucrados en la obra. Otro hecho que ha marcado nuestra historia fue que en el año 2007 se creó el Colegio Técnico Agustiniano, que vela por la parte académica y formativa de los jóvenes de Ciudad de los Niños, contando actualmente con diversos talleres, agroindustria agrícola, agropecuaria, metalmecánica, evanistería, electricidad, además de cuatro especialidades, agroindustria alimentaria, reparación de sistemas de vehículos livianos, mecánica de precisión y electromecánica. Además, en el 2008 nos declaran institución benemérita de la promoción social costarricense por la Asamblea Legislativa y gracias a las ayudas del Estado costarricense, a partir del año 2011 se empezaron a realizar la construcción de varios edificios. Entre ellos, la Residencia Limón, con 700 metros cuadrados, la Clínica San Ezequiel Moreno, mejoras en los talleres de agroindustria y mecánica automotriz, además de realizar inversiones en equipos para talleres y se han equipado los albergues y residencias con lavadoras y secadoras industriales. En el año 2014, gracias a los dineros de FODESAP, se empieza la construcción del edificio para el colegio, el cual constaba de tres etapas, las cuales terminaron en el año 2020, con 7000 metros cuadrados de construcción, el cual cuenta con 25 aulas, dos laboratorios de cómputo y laboratorio de ciencias naturales. En este momento, se está construyendo una nueva residencia que albergará 130 jóvenes, con un concepto adecuado a los tiempos actuales, 6.000 metros cuadrados. La Residencia San José, en honor a San José, esposo de María y patrono de la Orden Agustino Recoletos. Nuestra institución cuenta con el respaldo y entrega de más de 150 colaboradores y una población aproximadamente de 500 jóvenes que van de los 12 a los 22 años. Cada nueva generación tiene muchos retos por delante y sin duda, Ciudad de los Niños nos ha marcado para bien. Actualmente, contamos con más de 40.000 metros de construcción y seguiremos creciendo. Somos Ciudad de los Niños, forjando jóvenes con futuro. Este es un ejemplo claro de que Dios hace su obra cuando tiene que hacerla y esa trascendencia de que les hablaba al principio, habla sobre todo este proyecto que con los años pues ha ido tomando mucha más fuerza. Con este video ilustrativo queremos dar la introducción a Fray Jesús María para que nos pueda comentar un poco sobre la misión, la visión, los valores, un poco sobre este proyecto como tal de la Orden Agustino Recoletos y así pues le damos la bienvenida también a las personas que se están conectando actualmente. Le cedo la palabra, Fray. Muy buenos días a todos los que se van conectando y a todos los que están interesados en conocer un poquito más esta obra social dirigida por nosotros, los Agustinos Recoletos. Actualmente, después del video que acabamos de ver, la Ciudad de los Niños alberga a unos 500 muchachos, tiene capacidad para 500 y lógicamente mantenerla a ese nivel pues requiere de mucha infraestructura y mucho apoyo por parte de todo el personal. La misión que tenemos pues lógicamente es dar a todos estos muchachos un modelo de vida digno, por así decirlo, y que a ellos les sirva como de prototipo para que cuando ellos lleguen a su mayoría de edad y sean autónomos puedan incluso valerse por sí mismos a diferencia de su actualidad, no de su realidad. El perfil de estos muchachos que vienen aquí a la Ciudad de los Niños ya no es igual que perseguía el padre Madina. Actualmente los muchachos que ingresan aquí a la Ciudad de los Niños son también muchachos de escasos recursos, pobreza, pobreza extrema, de todo el país, de aquí, de Costa Rica, y que verdaderamente se hace un estudio psicosocial para ir evaluando cada caso personalmente de los que hacen su solicitud de ingreso y que realmente califiquen para entrar aquí en la Ciudad de los Niños. Este es el perfil que creo yo mantiene la esencia de la Ciudad de los Niños a lo largo de sus más de 60 años. Y una vez que están aquí dentro, pues se les da lo que se llama la educación, lo que es la alimentación, incluso el vestido fundamental para desempeñar sus labores académicas y técnicas. Ciertamente, este es el perfil fundamental. Entran desde sus 12 años, terminada su primaria, hasta que terminan su ciclo escolar básico. Hay algunos muchachos que ingresan a la Ciudad de los Niños ya con 15 o 16 años incluso a hacer o retomar nuevamente su secundaria porque llevan unos dos o tres años de rezago porque salieron de su régimen de escolaridad, pero quieren reengancharse. Entonces, esos muchachos con 15 años o 16 retoman nuevamente las aulas y comienzan a hacer su séptimo año, con lo cual, para cuando terminan su tercer ciclo, que son tres años, o su ciclo de cuarto, que es de bachillerato, pues se convierten en seis años de vivir aquí en la Ciudad de los Niños, con lo cual están regresando a la sociedad con 20, 21 o 22 años, incorporándose o bien al mundo laboral o incluso a las universidades, o incluso algunos a las dos partes, a la parte laboral y a la parte universitaria. Esa es la misión que tiene de dotarles a todos ellos de los instrumentos necesarios para que a nivel de vida o a nivel laboral o profesional tengan las herramientas necesarias para poder salir adelante. Son muchachos que vienen incluso de lugares de riesgo social, las periferias de las ciudades, incluso de lugares alejadas de las comunidades rurales, que igual no tienen acceso a un nivel de secundaria o mayor. Entonces, encuentran en la Ciudad de los Niños esa casa, ese segundo hogar, donde pueden seguir formándose y educándose. Este es un poquito el perfil, que podemos decir, de ingreso. Y, como digo, nuestra misión y visión es dotarles e irlos formando de una manera integral para que desde el aspecto humano y el aspecto académico y técnico, darle los instrumentos necesarios para que salgan adelante. Prácticamente eso sería un poco la primera respuesta que puedo dar a esta pregunta de Gontalo. Perfecto, Fray, muchas gracias. Para continuar, queremos tener esta frase muy pendiente, un legado que trasciende, que trasciende con el tiempo. Y, bueno, vamos a escuchar en ese momento a una formadora humana, tiene por nombre doña Rosa Zapata. Ella tiene aproximadamente más de 15 años en Ciudad de los Niños, dando un aporte realmente muy importante, porque es hija la que tiene como el día a día con los muchachos. y ella, pues, quiere contar un poco su experiencia para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es la vida de los chicos o de las personas que nos acompañan en ese paso a paso. Así que le doy el paso a doña Rosa Zapata. Buenos días a todos. Pues, bueno, como dice Gonzalo, yo estoy a cargo de ese primer contacto con los chicos en lo que es convivencia. Nosotros estamos encargadas prácticamente de lo que es guiar, acompañar, cuidar, escuchar. Prácticamente la labor de nosotros consiste en ser las mamás, la mamás sustituta de los chicos acá, y saber escuchar todo el tiempo a los muchachos y saber guiarlos, y en todas las necesidades que ellos necesiten, pues, ahí nos tienen a nosotros a la par y siempre al lado de ellos, ¿verdad? Tengo siete años de laborar para la institución, muy contenta con mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, no sé qué más les puedo decir, mi trabajo es muy bonito, siento que es una vocación que me gusta, me gusta mucho mi trabajo, me gusta trabajar con los chicos, estar con ellos, me gusta bastante. Tal vez se le puede comentar, doña Rosa, a la gente, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que le ha dejado a los niños como persona o mujer? La mayor enseñanza, para mí, es un aprendizaje, me ha dejado mucho aprendizaje, saber que yo puedo dar mucho a esta institución, saber que Ciudad ha sacado de mí muchas cosas que yo no sabía que estaban. He sabido sacar esa mística en un trabajo que muy pocas veces pasa y eso lo he logrado aquí en Ciudad. Y me ha dejado también mucha esperanza porque siento que, pues, como alguien creyó en esto, en la población vulnerable que son sus niños, pues, hoy en día todavía se sigue eso y eso es muy bueno. Me ha dejado mucha esperanza, por así decirlo. Un dato importante y curioso, quizás de la parte de los formadores humanos, es que aquí en Ciudad, a nivel interno, se le llama a los dones y las doñas. Es un nombre particular, ¿verdad, doña Rosa? Sí, siempre nos llaman las doñas. Pues, a veces se confunden y nos dicen profes, como se relacionan con todos, pues, nos dicen profes, doña, mami. Sí, la verdad que ya estamos acostumbrados a que nos llamen así o que se equivoquen, pero igual somos las doñas. Para ellos somos las doñas. Y tal vez se le puede comentar un poco a la gente alguna anécdota, doña Rosa, alguna experiencia ahí que, curiosa, chistosa, no sé, que pueda compartirlos. Bueno, pues, en realidad, bueno, una vez me pasó algo muy curioso. Bueno, en lo que es fin de año, los chicos, pues, ellos cada quien se van para sus casas y nosotros también descansamos de todo lo que es el, todo el año. Entonces, un día, este, me fui para un lugar muy alejado. No, jamás, jamás creí que podía encontrar a alguien de aquí. O sea, porque los muchachos, pues, dependen 100% de nosotros y como mamás, pues, ellos dependen 100% de nosotros. Y llegué a ese lugar y tú, en la noche, escuchas solo, doña, 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 doña. Ellos dependen mucho de uno, como les digo. Y llego a ese lugar donde me fui a esa vez de vacaciones y escucho una voz que me decía, doña y yo, Dios, porque yo escucho a los muchachos llamándome. Y yo decía, qué raro, pero yo escucho a los chicos y me decían, doña, doña, y vuelvo a ver, en el lugar que yo estaba, estaban dos muchachos que estaban en esta institución. Entonces, vieras que a uno lo llena como de mucha alegría saber que esta ciudad de los niños, que es la ciudad de los sueños para muchos, que cumplen sus metas, que cumplen muchas cosas, pueda llegar hasta donde están esos muchachos. Fray Jesús decía algo muy bonito. Van a zonas rurales, a zonas muy alejadas y eso es muy bueno porque todos los chicos tienen las mismas oportunidades y es bonito saber que la ciudad de los niños está llegando hasta ahí, hasta donde están ellos y hasta donde los muchachos necesitan realmente. Perfecto, doña Rosa. Pues muchas gracias por su aporte. Con mucho gusto. Ahora para continuar, vamos a escuchar a un señor llamado don Gregorio Gaitán. Él es parte actualmente de los colaboradores de Ciudad de los Niños y también estuvo acá en su proceso de formación integral. Así que pues, don Gregorio, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están conectados, a los que están presentes acá. Y antes de empezar, quiero mencionar una frase del poeta cubano José Martín. El que sabe desdeñar, sabe su vida, sabrá siempre honrarla. El dolor es la sal de la gloria. Bien, puedo mencionarles que yo soy egresado de Ciudad de los Niños. Fui la segunda generación en entrar acá. Se los dije anteriormente, mi nombre es Gregorio Gaitán Obregón. Vengo de una zona rural de un pueblito que tal vez no era muy conocido en Upala. En ese tiempo, recuerdo perfectamente, en el año 1968, cuando hizo la devolución, el volcán que está en San Carlos, Arenal, que llegaron esas cenizas por allá. Igual yo entré a estudiar a esa escuela. Era una escuela unidocente, en la cual había solo un profesor. Yo para tragarme de mi casa, que era una finca, había que caminar unos 45 minutos a la escuela. Ingresé a estudiar con apenas ocho años. Ya se me había pasado el tiempo. Igual saqué mi primaria en esa escuela. Me quedé cuatro años más por ahí, porque mi papá nunca fue partidario de que yo siguiera estudiando. Igual, en esa época tuve un compañero que año anterior vino a la institución Ciudad de los Niños. Igual me recomendó, porque era una institución muy bonita, que se aprendía de todo. Igual le mencioné a mi papá, a mi mamá, y se metieron, igual en la curiosidad de ayudarme a aportar. Fue en ese momento, en el año 1978, un 8 de febrero, que igual vine acá a la institución. Igual en esos momentos, cuando vine acá, había pocos estudiantes. Y de una vez me quedé. Desde ese mismo momento, empecé a crecer, a ver compañeros, a ver amigos. Y me adapté a una forma en la cual la Ciudad de los Niños le abre las puertas y la oportunidad a todos. Mi infancia, como les dije anteriormente, fue de dos vías, si podemos decirle. Allá en mi pueblo natal, era solo la agricultura. No teníamos acceso a nada, muy pobremente. Cuando yo vine acá a la institución, hubieron muchas oportunidades. Por mi desempeño, por mi esfuerzo, los padres en ese momento vieron en mí la necesidad, digamos así, y por darme méritos, meterme a estudiar a nivel de secundaria. Fue en ese momento mi segundo año acá en la institución. Por mi resultado, por mi buen comportamiento, me enviaron al Colegio Nocturno de Cartago. Aquí, en esta institución, saqué mi bachillerato en el año 1984. Por ahí me quedé unos años más sin estudiar e ingresé a la UNED. Donde empecé a estudiar profesorado. Igual yo siempre estuve involucrado en la institución. Ya en ese momento, los padres encargados, que en paz descarga de muchos están, otros no están, vieron la necesidad de ponerme como empleado y darme un salario. Y desde entonces, he estado laburando acá en la institución. En la ciudad de los niños aprendí demasiadas cosas, sobre todo los valores, el respeto, el saber valorar lo que tiene uno a su alrededor. Y en la actualidad, aquí trabajo como profesorado en el área de evanistería. He aprendido muchas cosas acá, y sin embargo, sigo adelante. Ya prácticamente estoy en unos poquitos años, me voy a jubilar. Y sin embargo, sigo siendo, a pesar de que soy mayor, me siento como un chiquillo aquí en la institución. Hoy en la actualidad tengo una gran familia, mis hijos tengo dos, son unos profesionales. Igual no sé por qué ellos, puede hacer por mi carisma, ellos aprendieron mucho. E igual, cada día que vengo a la institución, me siento muy motivado. Me siento orgulloso de pertenecer a esta gran institución. Y mi ejemplo es desarrollado y expuesto a los jóvenes que están acá. Porque hay muchas necesidades. Igual, a mí me costó llegar hasta donde estoy. Ese mismo mensaje se lo doy a los chicos. Y me siento con gran alegría de aportar todo lo que soy. Igual, llego a la conclusión, ya para terminar, que aquí se cumplen sueños. Y esperando seguir aportando un poquito más de lo mío hacia esta gran institución. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Gregorio. Tal vez como para reforzar alguna anécdota que nos quiera comentar, que nos quiera reforzar. Bueno, una anécdota que me ocurre generalmente siempre. Me gusta salir el fin de semana o tiempo libre a pasear a cualquier parte de Costa Rica. Y en realidad, a veces me encuentro con exalumnos que tal vez ya no conozco, porque ya pasaron su ciclo acá y me saludan. Es una gran alegría, en realidad. Saber que los chicos están muy agradecidos de pertenecer a esta institución o pertenecieron en su momento. Igual se respira el aire que se vive acá, porque no es una institución cualquiera. Igual lo llevo dentro de mí, al igual que muchos muchachos egresados que están muy bien y otros andan por ahí más o menos. Pero sin embargo, seguimos siempre siendo una gran familia. Perfecto. Muchas gracias, don Gregorio. Realmente es muy enriquecedor saber cómo Ciudad de los Niños ha marcado y seguirá marcando la vida de las personas. Para continuar, vamos a ver un poco cómo se forjan las oportunidades de crecimiento. Y vamos a escuchar en este momento a Alejandra Vendaño, que es la encargada del área de convivencia y acompañamiento integral. En este caso, es el ACAI. Y nos va a hablar un poco sobre esas funciones que se realizan y cuáles son los valores principales que se llevan a cabo en ese día a día. Y ahora sí, ¿verdad? Y ahora sí. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Vendaño. Bueno, lo que es desde el ACAI, como lo mencionaba Gonzalo, el área de convivencia y acompañamiento integral, se fomentan completamente los valores, ¿verdad? Bajo un eje transversal. El área en sí trabaja desde tres equipos. En lo que es ahorita actualmente, contamos con psicología, trabajo social y el equipo de formadores y formadoras humanas, que son los que, como bien lo decía doña Rosa, apoyan directamente en la atención directa de los jóvenes en el área de albergues y residencias. Desde el área de psicología principalmente se trabaja lo que son habilidades, valores, siempre, como lo mencionaba, un eje transversal en el trabajo de los tres equipos. Es el fortalecimiento de los valores agustinianos en convivencia. Esto es muy importante que nosotros lo retomemos siempre con los muchachos desde los contextos que ellos vienen. Hay que trabajar mucho la potencialización de cada uno de estos valores. En psicología se trabaja mucho lo que son las habilidades, desarrollo de habilidades, acompañamientos, procesos de recuperación emocional, ¿verdad? Desde trabajo social también se apoya en fortalecimiento de redes con la comunidad. Actualmente nos apoyamos mucho en lo que son, bueno, poder judicial, migración. Tenemos un sector de la población migrante también, muchos de ellos en condición irregular. Entonces se les trata de dar una guía a los padres de familia. Igualmente hemos contado con el apoyo de otras instituciones, bueno, lo que es PANI. Ellos apoyan desde el área de capacitaciones, asesoramientos, visitas, seguimientos a casos, bueno, también trabajo social y, bueno, psicología. Hacemos coordinaciones para apoyar a los chicos en lo que es buscar especialistas para citas médicas, para odontología principalmente, bueno, lo que es del área de terapia de lenguaje. Ahorita se da como un servicio por servicios profesionales, pero también tenemos una gran, hace dos años se está contando con este servicio, tenemos una gran población que está requiriendo este servicio, del área de psiquiatría también y, bueno, actualmente la fuerza pública también es otra red interinstitucional que nos apoya. Entonces de todo esto se encarga lo que es trabajo social, apoyar también a las familias, identificar necesidades de los jóvenes acá, tratar de apoyarlos en la medida de lo posible. Aquí cada uno de los muchachos tienen diferentes becas y subsidios adicionales. Igualmente se les trata inclusive de apoyar, se hacen a veces campañas a nivel institucional para ayudar a casos muy específicos de jóvenes también, tanto con los muchachos, con las formadoras y, bueno, con otras áreas se trabaja en conjunto el tema de habilidades. Entre los valores que fomentamos, principalmente la amistad, la escucha, con ellos hay que trabajar mucho el tema de convivencia, de resolución de conflictos, se apoya también a las formadoras en capacitación para que ellas también vayan desarrollando habilidades de intervención y estrategias que ellas puedan aplicar con los diferentes casos que ellas vayan a tener. Todos los años recibimos casos diferentes, jóvenes diferentes, de contextos muy distintos, entonces ellas sí deben contar con muchas habilidades para abordar las diferentes situaciones, ¿verdad? Y llevar a un proceso al muchacho de crecimiento y desarrollo y potencialización en todo el tema de autonomía, autoestima, para que ya ellos lleguen a un proceso de autorrealización en algún momento cuando ya vayan en procesos más avanzados. Desde el área también de prevención de diferentes consumos que se dan, ¿verdad? O diferentes contextos en los que vienen los muchachos. También se trabaja el tema de comercialización, prevención de comercialización en lo que es el consumo y demás de sustancias psicoactivas de los jóvenes, ¿verdad? Como les decía, a veces los contextos de los que viven, ellos vienen muy identificados con estos temas de consumo y venta de drogas, entonces hay que trabajar fuerte con ellos en este tema también. También siempre enfocándolo con un eje de valores agustinianos, ¿verdad? Bien, haciendo reflexión con ellos, trabajando la interioridad, el respeto, que hay que trabajar bastante. Y, bueno, en grandes rasgos, digamos, esto es lo que aporta la CAE a cada uno de los muchachos, cada uno de los casos es diferente. Nosotros igualmente siempre desde las áreas estamos en constante capacitación, tanto internas como externas. Y, bueno, no sé si tienen alguna consulta, pero eso es más que todo desde las áreas de la CAE lo que se aborda a grandes rasgos. ¿Alguna pregunta que quieran realizar o continuamos? Bueno, para continuar, tenemos a doña Jania Cortés, ella es asistente de dirección del Colegio Técnico Bustiniano, y nos va a hablar sobre esa área académica y técnica que se desarrolla actualmente en Ciudad de los Niños. Adelante, Jania. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos los que están por allá, por el lado de Europa, que nos están, que están presentes con nosotros. Es un gusto poder compartir con ustedes nuestra experiencia. El Colegio Técnico Bustiniano Ciudad de los Niños, este, bueno, es un proyecto de ciudad en donde nuestra función es formar a todos aquellos muchachos que llegan a la ciudad y brindarles una formación académica y técnica basada en valores. Los muchachos ingresan a ciudad una vez que hayan concluido su sexto grado en la primaria, pero algunos, como decía Fray Jesús, por algunas situaciones desertan de la educación. Y entonces Ciudad de los Niños les da la oportunidad de poder continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje y les abre las puertas y nuevas oportunidades. El modelo de enseñanza-aprendizaje que nosotros utilizamos es el modelo constructivista, de manera que el joven pueda desarrollar su aprendizaje de una manera significativa para la vida. Para nosotros el estudiante es el eje central de nuestra institución. Y para poder dotarlo de los mejores conocimientos y de las mejores habilidades y competencias que exige este siglo XXI, necesitamos nosotros a un personal muy competitivo. Es por esto que contamos con 52 profesionales en el área del colegio, en donde tenemos docentes y docentes administrativos, también tenemos personal en educación especial, y tenemos una psicopedagoga que se encargan, cada uno de ellos, de brindarles una atención individualizada a cada uno de los muchachos, para que ellos puedan potenciar su desarrollo. Es importante comunicarles que nosotros trabajamos mucho precisamente en el desarrollo de competencias, de las habilidades, de actitudes y aptitudes, para que nuestros muchachos puedan ser personas creativas, personas innovadoras, que puedan detectar los problemas, pero no solamente los detecten, sino también que brinden soluciones a los mismos, que se puedan adaptar a los cambios, sobre todo ahorita, en esta situación que estamos viviendo, que puedan ser personas capaces de trabajar en equipo, que trabajen de manera colaborativa y que sean, además de eso, estudiantes proactivos y cuando salgan de nuestra institución, se destaquen por estas características que ha formado la institución a través de los seis años del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder desarrollar esto, como les decía, se necesita un personal altamente capacitado y es por esto que Ciudad de los Niños tiene todo un plan de capacitación en donde una vez que el docente llega a la institución, se desarrollan diferentes capacitaciones para que sus lecciones sean lecciones creativas, sean lecciones innovadoras, en donde los muchachos se sientan bien y disfruten de cada uno de los conocimientos que se les está dando en ese momento. Para ello, la institución ha dotado de herramientas digitales, de plataformas educativas, que permite al docente tener una mediación pedagógica constructiva con nuestros estudiantes, utilizando todas aquellas metodologías activas en donde se puedan poner en práctica los aprendizajes basados en proyectos, aprendizajes basados en problemas, que ellos sean, conozcan del emprendedurismo y la innovación, se utiliza la metodología STEAM también, entre otras metodologías. La evaluación que nosotros tenemos es una evaluación cualitativa, realizada de diferentes formas, puede ser de manera diagnóstica, de manera formativa o de manera sumativa, en donde se evalúa a través de los valores, el saber, el saber hacer sobre todo, el saber ser y el saber estar. La evaluación se efectúa a través de una escala cualitativa en donde nosotros utilizamos el semáforo, en donde el rojo significa no logrado, el amarillo significa en proceso, el verde significa logrado y el azul significa aquellas competencias que el muchacho ha desarrollado y sobresale de lo que nosotros tenemos. Los rubros de evaluación por competencias se llevan a cabo a través de observaciones. Nosotros trabajamos por semestres, tenemos dos semestres en cada curso lectivo y realizamos observaciones a través de cada uno de los semestres. Esto tiene una ponderación de un 50%. También nuestros muchachos realizan proyectos, proyectos innovadores, proyectos creativos, que los ha llevado inclusive a participar a nivel nacional e internacional en diferentes ferias de Expo Joven, Expo Jonería, Feria Hackathon, etc. Y también tenemos un instrumento de meditación sumativa que tiene un valor de un 30%. Así se compone nuestra rúbrica evaluativa. Al finalizar el proceso de nuestros muchachos, durante seis años, ellos se forman y salen con un título de bachiller y de técnico medio, de acuerdo a la especialidad que ellos han escogido. Cuando ellos finalizan el proceso, ellos tienen que hacer una práctica profesional. Y con gran orgullo les puedo decir que nuestros muchachos realizan su práctica profesional en empresas élites a nivel país. Y muchos de ellos se quedan trabajando en estas empresas. Y estas empresas, lo que nos indican a nosotros, la retroalimentación que nos da a nosotros, es que los muchachos se distinguen de otros muchachos, de otros centros educativos, precisamente por los valores que ellos tienen, porque son muchachos muy proactivos, porque son muchachos innovadores y creativos, además de eso. Y que les gusta enfrentar los problemas y buscar las soluciones. Que es parte de lo que en este momento nos está solicitando el mundo laboral. Algunos de los muchachos ingresan a las universidades a seguir sus carreras. Y entonces, esto hace que nosotros con orgullo podamos decir que nos sentimos sumamente complacidos y orgullosos de saber que hemos cumplido nuestra misión. Cada muchacho que sale de Ciudad de los Niños va a tener una vida diferente, una vida diferente para ellos, para la familia y para la sociedad. Y en estos 14 años de fundado la institución, hemos logrado posicionarnos a nivel país como una institución que forma jóvenes de altísima calidad. Entonces, es por eso que podemos decir que estamos formando jóvenes con futuro. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doña Jania. ¿Alguien que tenga algún tipo de pregunta, contación? Bueno, como ustedes han podido escuchar los diferentes testimonios y las dos áreas que hemos escuchado anteriormente. Realmente, cuando hablamos de que en Ciudad de los Niños se brinda una formación integral, es porque realmente la integralidad es parte de ella. Es parte de la esencia como tal de lo que se brinda día con día. Y para eso también hay un área importante, que es el área de deporte, arte, cultura y recreación. Y en ese caso, nuestro querido Fray Rafa Gutiérrez nos va a hablar un poco sobre cuáles son las actividades que se brindan, los clubes deportivos, características y demás que son importantes tomar en cuenta para el conocimiento de Ciudad de los Niños. Lo escuchamos, Fray. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Este, sí, después del aspecto humano que ha hablado Jesús María, el aspecto académico, técnico, el aspecto del trabajo de la CAI, pues nos falta hablar del deporte, del entretenimiento y del recreo de los muchachos. Tenemos 500 muchachos y en este tiempo de pandemia, pues el reto es mayor, ya que los muchachos los domingos pueden tener una salida a Cartago, pueden salir a pasear, pero con esto de la pandemia ya los muchachos ya no han salido ni sábados ni domingos, entonces hay que organizarse de tal manera que los muchachos puedan entretenerse ese fin de semana. Mi área se divide en deporte, por un lado, y arte, cultura y entretenimiento, por el otro lado. Todos los días tienen un recreo los muchachos de cuatro y media a seis, es un momento de recreación, de esparcimiento, de descanso. Sin pandemia, en esa hora, la ciudad de los niños les propone a los muchachos unos talleres o unos clubes para que puedan ir desarrollando sus capacidades. A principio de año, se les propone a los muchachos, después de explicarles todo el proceso, que elijan dos talleres, uno de deporte y otro de arte y de cultura. La lista de deportes, pues desde el fútbol sala, fútbol cancha de once contra once, baloncesto, badminton, voleibol, béisbol, natación, tenemos una piscina en la ciudad de los niños, billar, también deportes de autocontrol, taekwondo, karate, boxeo, todos esos como deportes y la lista de arte en la que quieran ellos y descubriendo sus propias capacidades o cualidades, desde lo que es de música, por ejemplo, el rap, el breakdance, que les gusta a los muchachos, instrumentos, lo que son la guitarra, la batería, el bajo, el piano, hacer un grupo de música, un ensamble musical, con otras cualidades como pueden ser la pintura, el dibujo, el dibujo manga, el diseño gráfico, también llegamos a tener vitrales, serigrafía, fabricación de máscaras, malabares y marimba, que es una de las características que ha tenido ciudad los niños y que es típico de Costa Rica, ¿verdad? Tocar la marimba, a la cual muchas escuelas y muchos actos culturales acuden a la ciudad los niños para que vayan los muchachos con la marimba a amenizar esas reuniones, ¿no? Entonces, es el trabajo día a día, ¿no? Entre semana, después de que termina en el colegio, ese momento de esparcimiento antes de retirarse a cenar y a estudiar. Los fines de semana, por los fines de semana, toda la tarde, el sábado y todo el domingo, como hemos dicho, por la pandemia que tenemos los muchachos aquí que no pueden salir, pues, se realizan, se realizaron el año pasado, ¿verdad? Un montón de actividades, desde campeonatos, de toda clase, toda clase de deportes, todos tuvieron un campeonato de fútbol sala, de fútbol, de baloncesto, de badminton, de béisbol, todo tuvo su campeonato en las mañanas y los domingos en la tarde, pues, eran tardes culturales. A los muchachos se les ofrecía una competencia de rap o que asistieran a ver el breakdance, karaoke, se les ofrecía cine, películas, ¿verdad? Se les dejaba ir a tocar los instrumentos, a practicar la banda, todas esas cosas, ya que los muchachos los domingos, pues, se tienen que quedar aquí, entre comillas, encerrados, ¿verdad? Porque, pues, intentamos prevenirles de todo esto de la pandemia. Entonces, el área de deporte, cultura y entretenimiento lo que hace es proporcionar los espacios a los muchachos para que puedan desarrollar sus habilidades, sus deportes o sus trabajos de arte y cultura, el gimnasio, salones, ¿verdad? la cancha, la piscina, materiales, les proporcionamos, pues, toda clase de materiales para que puedan ellos estar jugando a cualquiera de los deportes, su balón, su bola, cualquiera de los artes, pues, tenemos sus guitarras, su material para hacer lo que necesiten, ¿verdad? Guitarra, piano, bajo, batería, para el teatro, también el grupo de teatro, y sobre todo muchas oportunidades, son personas, instructores que vienen de fuera, lo cual quiere decir que en este tiempo de pandemia no han podido venir esos instructores, entonces, los mismos muchachos han sido los que ya llevaron más años aquí, los que han querido seguir abriendo esos clubes, esos talleres y ir enseñando a los demás, el breakdance, el rap, el taekwondo, algunos instrumentos musicales, los mismos muchachos son los que han estado dando clase o instruyendo a los muchachos que son más nuevos y que entraron en el año 2020, 2021 y no han podido conocer qué es eso de los clubes con instructores que vienen de fuera, ¿verdad? Entonces, el COVID, esta pandemia nos ha trastocado mucho, la vida diaria de los muchachos, pero, pues las actividades culturales de entretenimiento y de deporte, pues ahí, ahí seguimos, ¿verdad? Con campeonatos internos, repartiendo a los muchachos los horarios porque en este momento albergues, 14 albergues y residencias no se pueden todavía juntar ni mezclar, entonces, hay que distribuir los horarios para que puedan todos disfrutar en un fin de semana del fútbol, del gimnasio proideportivo, de la piscina, de la sala de juegos sin que haya que mezclarlos, ¿no? Entonces, sábado y domingo es el trabajo fuerte de esta área de deporte, cultura, arte y entretenimiento. Eso es todo. Muchas gracias, Fray, por su aporte y, pues, bueno, realmente son muchos los espacios que hay de apertura para los muchachos en este caso y que se vuelve realmente una ciudad, ¿verdad? El concepto de ciudad de los niños, pues, no se deja perdido, sino que al real cabo pues se refuerza con las actividades, iniciativas y también apoyo de gente externa y también apoyo interno que se tiene día con día. Importante mencionar que existe un área pastoral donde se fundamenta la parte de catequesis que se brinda los viernes en las noches. También se realizan retiros espirituales con la parte de los novenos, después, así, con los quintos también y mucho de esta parte va anuente al profesor Daniel, el profesor de religión que en este caso es el encargado junto con Jeremy Álvarez que son los encargados de la parte de catequesis junto con Fray Alberto Valecillos y ellos crean un formato de trabajo donde pues hay un grupo bastante grande de personas externas que pues nos ayudan como en esa parte de formación espiritual. Realmente, los retiros espirituales, convivencias y demás que se realizan pues trabajan mucho la parte de aprender haciendo. Siempre tienen un propósito tanto de hablar y las charlas como los momentos espirituales o los momentos tal vez de reflexión que se dan obviamente pues sabemos que la parte humana viéndola desde el punto de vista de donde viven los muchachos pues de cierta forma es muy complicado ¿verdad? porque las realidades pues no son solamente de una provincia donde pues uno puede tal vez segmentar un poco los problemas o las situaciones vividas sino pues trasciende a un país ¿verdad? y en este caso al tener una problemática tan abundante por decirlo así se convierte en un reto y también en una formación pues bastante pues bastante pesada en cierta forma para llegar a darle a los muchachos realmente pues bases cristianas y que fortalezcan todo pues lo que se realiza aquí en Ciudad de los Niños. Para esto vamos a escuchar al joven Daniel Abarca él nos va a contar un poco su testimonio nos va a contar su día a día aquí en Ciudad de los Niños ya comentamos pues bueno que somos la misión la visión hemos escuchado a la parte de un ingresado y un colaborador nuestro hemos escuchado también a la formadora humana y pues hemos ido recorriendo un poco las áreas de Ciudad de los Niños como la parte de acompañamiento integral la parte académica la parte deporte la parte pastoral y pues bueno nos va a dar su testimonio el joven Daniel Abarca al cual le damos la bienvenida bueno muy buenos días mi nombre es Daniel Abarca tengo 20 años soy de la zona de Guanacaste bueno primeramente antes de entrar a la ciudad tenía un compañero que estaba en sexto grado acá entonces él me indicó ya que él sabía las necesidades que habían en la zona donde yo vivo escasez de colegios y también mi familia no aportaba la economía digamos muy bien entonces me di la tarea de en el 2016 de venir a a conocer Ciudad y verdaderamente me gustó mucho entonces en el 2017 entré acá primeramente bueno anteriormente pudieron ver un equipo de trabajo que está dispuesto a darnos todas la formación a cada uno de los estudiantes que estamos acá nos enseñan un tanto la formación integral compartir con amigos el respeto hacia los demás y creer en un futuro para uno conoce amigos de diferentes partes del país que eso es muy importante ya que uno conoce las cualidades de cada persona que son diferentes entonces es algo que uno puede ir trabajando día a día para así ayudar a otros compañeros a que a que sigan sigan adelante y no se rindan el bueno el lema de Ciudad es forjando jóvenes con futuro esto es muy importante se adapta mucho a lo que aprendemos acá soy estudiante del área técnica de electromecánica ya estoy en quinto grado y creo que lo que me han enseñado acá me han hecho crecer como joven he mejorado mi comportamiento familiar y puedo decir que Ciudad me ha cambiado mucho la vida a bien ¿verdad? cada persona bueno cada trabajador de acá se nota que el interés que tienen para que uno cambie el día a día lo lo ayudan a que uno crezca tanto académicamente como personalmente bueno y anécdotas de acá tengo muchas pero unas que me han marcado más acá bueno en noveno hicimos nos hicieron el retiro espiritual que creo que eso me ayudó mucho a creer más nos enseñaron nos enseñaron conceptos que tal vez algunos compañeros no lo sabíamos y cada día vamos creciendo más también bueno antes de entrar a Ciudad ya había hecho la primera comunión entré acá y también me di cuenta que daban catequesis entonces decidí sacar ya mi confirma la cual la saqué el año pasado y enseño mucho porque a diferencia de catequesis afuera a que las que dan aquí en Ciudad de los Niños para mí es es muy muy importante ya que aquí lo hacen como más dramatizado le enseñan mucho más a uno y son muy entretenidas las clases de bueno la 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 catequesis verdad también en el 2017 cuando entré me me di cuenta que había un equipo de fútbol que era de mi categoría que podía entrar fuimos bueno fue un proceso que estuvimos jugando partidos y al final fuimos a finales nacionales lo cual quedamos esa vez a nivel de quintos a nivel nacional y eso fue muy importante para mí ya que uno puede crecer en algo que le apasiona ya sea el fútbol otras actividades como decía Rafa anteriormente aquí nunca se aburre uno siempre hay algo que hacer y pues para mí ciudad es excelente y se lo recomendaría a cualquier compañero o amigo que que no tenga las posibilidades de estar acá y muchas gracias agradecerle a Daniel la barca por su por su testimonio muy enriquecedor y pues bueno queremos invitarlos he visto que se ha estado conectando bastante gente y pues bueno de antemano bienvenidos y pues queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales hemos venido trabajando mucho la parte de comunicación para que nuestras actividades todas las iniciativas que se tengan indiferentemente el área que sea pues puedan ser transmitidas a través de las mismas pueden buscar nuestra página nuestra página web ciudadlosniños cr.org y también pues tenemos un canal de youtube donde hemos colocado pues actividades orientales que pues ha marcado un poco el año en nuestra página de facebook verdad y nuestra página de twitter también ciudadlosniños y bueno prontamente en el estaremos abriendo la parte de instagram que pues bueno como ustedes saben pues cada año pues existe un proceso de admisión donde pues bueno tenemos que llegar a esos jóvenes verdad y hacer de interés y dar a conocer un poco lo que es ciudad entonces pues bueno hemos estado trabajando en esa parte un dato que queremos hablar es que deseamos agradecer realmente el espacio que nos han brindado y enviar un mensaje de motivación y de esperanza debido a que pues bueno todos sabemos que ha sido pues un año muy duro y sin embargo pues las misiones deben continuar el lema de la jornada mundial de las misiones de este año pues se ubica en hechos 4.12 donde menciona que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído y el Papa Francisco nos invita a que cada uno y utiliza esta frase pues como un énfasis hacernos cargo verdad hacer hacer protagonistas y no solamente vivientes de lo que se hace sino hacernos cargo y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón un dato importante de los niños es que cada colaborador que está acá no solamente entiende que es un trabajo sino que también pues trasciende a una vocación y a una misión de pues forjar el joven los jóvenes que tenemos actualmente acá esto que tenemos este corazón inquieto verdad dirigido hacia Dios para seguir creando pues muchas puertas en la vida de los muchachos y que la etapa así como hablaba lo hablaba don Gregorio Gaitán la etapa en Ciudad de los Niños pues no sea solamente una etapa de vida sino la etapa de vida o sea una etapa que marque y que realmente tenga pues para ellos un recuerdo de decir yo estuve en Ciudad de los Niños de hecho mucho de lo que hemos conversado acá pues habla de que la misión de Dios indiferentemente quien esté o demás pues va en aumento verdad y bueno Martín Valverde un cantante católico mencionaba la parte de que esta obra no es de nosotros verdad tenemos que hacer nuestra parte porque si la hacemos nuestra pues la acaparamos y pues la matamos y esa no es la idea y por lo cual Ciudad de los Niños pues ha ha trascendido y pues me gustaría para cerrar tal vez un mensaje a toda la familia Agustino Recoleta de parte de nuestro director Jesús María Bien después de este recorrido a lo largo de la Ciudad de los Niños en esta obra pues agradecerles a todos por su presencia ciertamente para contactar con la Ciudad de los Niños la mejor forma es venir a verla yo siempre digo que unas palabras te acercan a lo que es pero la vivencia te hace sentir y experimentar lo que aquí se hace el alma principal de la Ciudad de los Niños son los muchachos eso siempre lo hemos tenido en cuenta y siempre lo decimos y ciertamente el alma de ellos son el verlos salir adelante desde que entran hasta que al final salen con el título en las manos un título que no solo les da la posibilidad de acceder a un trabajo sino que les da la posibilidad de cambiar su vida y la de sus familias eso es lo más importante que a lo largo de todos estos años que los muchachos están acá sacan sacan por delante y claramente el apoyo que podemos sentir de toda la provincia que está detrás es grande de todos nuestros bienhechores que también nos apoyan desde su aporte como aporte voluntario con su persona o su presencia en un mes o en un mes y medio todos los años es importante desde sus oraciones que desde los diferentes lugares y rincones del mundo pues hacen por nosotros son apoyos que nos hacen seguir adelante esta obra es muy compleja es muy grande y realmente sin la presencia y la ayuda de Dios esto sería un caos por eso las palabras del padre fundador que Dios quiere esta obra pues es muy es muy cierto y que nosotros prácticamente somos instrumentos juntamente con todos ustedes de llevarla a cabo por eso si alguno quiere tener algún contacto con nosotros o quiere contactar puede acceder a nuestra página web creo que en el chat ya han puesto en la dirección para que de una forma de otra puedan o pedir información o presentarse o solicitar presentarse como voluntarios o venir a visitarnos se hacen también todo tipo de visitas sobre todo en situaciones normales a las familias costarricenses que realmente a todos los que nos vean aquí de Costa Rica se sienten identificados con este tipo de población que no duden en llamarnos porque la ciudad de Luños es una solución para sus vidas ciertamente en estos tiempos que estamos pasando y más en los que van a llegar en donde la situación económica puede ser bastante bastante necesitaria nos pueden o pueden ser la ciudad de Luños una ayuda para que sus hijos en este caso puedan estar aquí presentes entonces un ánimo para todos los que nos apoyan que lo sigan haciendo y para todos aquellos que nos escuchan aquí de Costa Rica y creen que la ciudad de Luños pueda ser un lugar donde sus hijos puedan crecer y desarrollarse cómenlo como opción y que realmente puedan utilizarlo como sostén de sus vidas y sacar adelante a sus familias